Jesús te llama, Jesús te llama, Jesús te llama, y por ti llama. No desesperes, no desanime, Jesús te llama, Jesús te llama. Y por ti llama, Jesús te llama, Jesús te llama, Jesús te llama. Y por ti llama, tú cristiano. Que te has apartado, de los caminos del Señor. Ahora te lo he solo y desamparado en este mundo de perdición. Vuelve tú a su lado, alma tú perdida, Él quiere darte su perdón. Que Él es el Señor, entregaste su alma, entregaste su amor, y Él a ti te perdonó. Vuelve tú a su lado, alma tú perdida, Él quiere darte su perdón. Con la mano y llanto, Él a ti te llamó, cuando en una cruz morí. Ven, ven de nuevo a mí. O meu Dios es el Señor, o meu Dios es el Señor, o meu Dios es el Señor. Mayor, mayor es Él Mi Cristo es el mayor Mayor, mayor es Él Mi Cristo es el mayor Mayor es Él